Vamos a cambiar de temática porque ahora más temprana de este día la Conferencia Episcopal de Honduras emitió un comunicado donde está exigiendo a las nuevas autoridades tener un plan de nación inclusivo, esto en todas las áreas de la sociedad. No basta la buena voluntad para responder a las esperanzas de la población. Estas se hacen eficaces y operativas cuando se les da respuesta a través de un plan de gobierno sólido y realista, dialogado y consensuado. Con todas las partes implicadas, un plan que sea garantía eficaz de un cambio incluyente y progresivo. Necesitamos un plan social y económicamente realista y factible que garantice mejores condiciones de vida para las familias hondureñas, un plan que reduzca, y si es posible, que haga desaparecer el flagelo de la migración que obliga a tantos hondureños a abandonar su patria. Un plan que priorice el empleo, la salud, la educación y la construcción democrática. Esto es tarea de todos, del gobierno, de las instituciones y de las personas, pues hemos de estar más preocupados por apostar que por estar pidiendo y recibiendo. Sin embargo, somos conscientes de que la realización de un plan de nación requiere tiempo, procesos, profesionalismo, ética y diálogo. Y que se encontrará con resistencias y enemigos.